A continuación entonces, para seguir en el transcurso del panel, invitamos a la señora Consuelo Ragolledo, quien va a exponer la ponencia Estado Chileno, la deuda con la inclusión. Bienvenida Consuelo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. La migración tiene una particularidad extra el título porque es particularmente de los estudiantes migrantes, en el caso chileno. Para empezar, quiero muy brevemente asociar lo que entendemos por migración y lo que vamos a entender dentro de este proyecto y dentro de esta lógica visión de la migración y de la inclusión en el sistema educativo chileno. Vamos a entender la migración como un nuevo proyecto de vía que busca mejorar el bienestar individual y familiar y que debe ir de la mano y en crecimiento paralelo con un proceso de integración en una sociedad intercultural donde la escuela forme un rol muy preponderante y muy importante con la finalidad de promover desde aquí una cohesión social. En términos de datos y un poco para situarnos en lo que vemos hoy día en Chile, en el sistema educativo de los estudiantes migrantes, es algo que quizás tampoco es tan conocido. De hecho, en términos de datos tampoco tenemos tantos datos. Un momento después les hablo de las limitaciones de los datos para poder trabajar este tema. Tenemos un crecimiento muy grande, exponencial, entre el año 2015 y el año 2019 en términos de estudiantes extranjeros en escuelas chilenas. Hablo de estudiantes extranjeros entendiendo que estudiantes migrantes también pueden ser del mismo, dentro, movilidad dentro del mismo país. Y tenemos que entre el año 2015 y el 2019 hay un crecimiento de alrededor de cinco veces el número que teníamos en el 2015. En el 2015 teníamos un 0,9% de presencia de estudiantes extranjeros en la escuela chilena. En el 2019 tenemos un 4,4% aún muy por debajo de cifras de países OCDE o de países desarrollados. Pero ya notamos cómo el fenómeno migratorio que se instala en el mundo, ya sin regresión, probablemente post-COVID venga una segunda ola migratoria aún más fuerte que la primera, entendiendo que las personas buscamos cada vez un mejor lugar donde vivir y estados que nos sean capaces de proveernos de las necesidades que tenemos para sustentar a nosotros y a nuestra familia. Por ende, este número debiese incrementarse aún más. Y si nos vamos a la distribución de los estudiantes por las dependencias, encontramos que además los estudiantes extranjeros vienen a revitalizar la matrícula de las escuelas públicas, entendiendo que venían en una matrícula decreciente y llegan a posicionarse en un número mayoritario dentro de esta. Dentro de la región metropolitana, si nos centramos en el particular, entendiendo que tanto la región metropolitana como la región de Antofagasta son las regiones que más concentran población de estudiantes extranjeros en Chile, tenemos cuatro comunas donde se concentran aún más, que son Independencia, Santrago, Recoleta y Estación Central. Y si lo vemos en cifras de crecimiento entre el año 2016 y el año 2018, comparados entre los datos que tenemos en cuarto básico y los datos que podemos tener para segundo medio, vemos que se repiten, pero los estudiantes mayores se concentran en la comuna de Recoleta y de Santiago, y en el caso de los menores también en Santiago, pero no Recoleta, sino Independencia. Aquí tenemos un problema y que podría venir siendo uno de los principales problemas de decisión política en términos de políticas de inclusión, y es la limitación de los datos. Nosotros en materia de estudiantes extranjeros recién empezamos a tener datos desde el año 2016. Antes que esto, no era un dato a considerar dentro de los datos que el Ministerio de Educación recopila. Junto con esto, el origen de los datos, independiente de que nosotros lo consideramos como fiable, podía tener ciertas diferencias muy menores por la recopilación que se produce desde los sostenedores hacia un trasvasije en el sistema del Ministerio de Educación. Es necesario entonces que nosotros, en términos políticos, en términos gubernamentales, estatales, trabajemos en poder producir mayores datos que nos permitan tomar mejores decisiones y mayores decisiones en materia de inclusión de estudiantes inmigrantes en las escuelas chilenas. Desde acá entonces, tenemos otras dificultades en términos de lo que se está haciendo. De esto no hay ningún tipo de dato centralizado en materia de lo que hoy venimos haciendo. Y, bueno, como normalmente pasa en el sistema educativo chileno también, en educación parvularia el déficit de datos es mucho mayor. Recién desde el año 2019, desde el nivel estatal, se cuenta con un anuario de estadístico de educación parvularia, pero hasta ahora tampoco considera, al menos el dato de estudiantes migrantes, de estudiantes extranjeros, y tampoco consideramos el dato de estudiantes de segunda generación, que, en términos de inclusión, también podía tener características distintas y frente a la que la respuesta desde la política pública también debiese ser diferente. Veamos un poco entonces qué entendemos por este alumno migrante o este estudiante migrante y lo que le pasa al incluirse en un sistema educativo o al llegar a un país que funciona como receptor de su migración. En términos de estudios y de investigación ya realizada a nivel internacional, en Chile la investigación hecha en torno a estudiantes migrantes es muy poca todavía, es muy incipiente la materia. Tenemos que los alumnos y alumnas migrantes son considerados más optimistas dentro del sistema educativo, dentro de esto cuentan con mayores expectativas y aspiraciones, no solamente educacionales, sino también de las ocupaciones que pueden tener a futuro, y tienen una actitud más positiva frente a la educación. A pesar de estas tres características fundamentales para su proceso educativo, tienen menores resultados en la generalidad que los alumnos del país receptor, o sea, el alumnado nativo. Esto ya nos viene indicando que hay un problema en términos de de qué manera estamos recibiéndolos a nivel internacional, en este caso no solamente en el caso chileno, entendiendo que, ¿por qué si cuentan con características más positivas que los nativos, tienden a tener peor resultados que estos? Y aquí entonces es donde aparece la escuela, y la escuela como un agente socializado relevante. Desde acá entonces debiésemos considerar a la escuela y a la educación como el principal instrumento de integración social, el medio en donde se construye la identidad no solamente individual, sino también la identidad colectiva. De qué manera la escuela y la educación se configura como un ente socializador, en donde se respete y se valore las culturas tanto mayoritarias como minoritarias, se respete su identidad, y se empieza a ver al otro como un otro distinto, pero distinto desde un valor, no distinto desde una otroridad o desde una característica inferior a la misma. Dentro de esto también hay ciertos supuestos que debemos hacer que no van a tener vuelta atrás en términos educacionales. El primero entonces, y que ya es corroborado por organismos internacionales, el contexto mundial de globalización, de movimientos, desplazamientos humanos, de los grandes desplazamientos humanos que hemos tenido en el último tiempo, principalmente por hechos políticos, por hechos sociales, incluso por hechos climáticos, que ya están llevando gente a moverse de sus territorios por el cambio climático, nos impone una realidad en las aulas cada día más diversa. Y desde acá entonces que tenemos que pensar y que debiésemos instalar en la escuela e instalar en los agentes escolares, en los agentes que trabajan, que funcionan dentro de las organizaciones escolares, una realidad que no va a tener cambio y que es que cada vez vamos a tener salas más diversas, más variadas y que nos va a instalar un reto en términos de que esta diversidad sea respetada, que esta diversidad sea mantenida, con la finalidad de instalar desde este aparato institucional social, que es la escuela, una cultura que nos permita convivir y vivir desde la tolerancia y en paz. Tenemos en Chile entonces, como ya les comentaba al principio, desde los muy incipientes datos que podemos tener, la presencia del alumnado extranjero en la escuela chilena nos ha dejado como a la vista ciertas cosas. En primero es que desde el Estado y desde los últimos gobiernos no ha habido ninguna política robusta, ninguna política que haya venido a aportar de manera sustancial a la inclusión de estos estudiantes en las instituciones educativas. Junto con esto, diversas acciones que sí se pueden observar en investigaciones muy particulares, vienen desde los equipos directivos o desde el profesorado o de otras personas que trabajan o que conviven con estas comunidades escolares. Identificamos también que en el caso chileno ya hay ciertos resultados que nos muestran que mientras mayor concentración de comunidades migrantes, mayor es la distancia social entre los colectivos. En particular aquí podemos destacar que el año 2018 ya vemos que en la escuela donde tenemos alta presencia de estudiantes extranjeros, el colectivo que queda más ajeno a la inclusión o a la relación diaria entre los pares es el colectivo haitiano que probablemente sea por la deficiencia que hemos tenido también en la incorporación de la lengua en estos o incluso por ciertas características de nuestra propia población que tenemos frente a las personas de otro color. Dentro de esto entonces tenemos una identidad de la escuela que ha venido como a normalizar ciertas etiquetas, a normalizar el uso y la promoción de identidades uniformes y homogéneas valorando esto por sobre la valoración de la diversidad, por sobre el trabajo de la inclusión. En materia de política pública para el trabajo con estudiantes extranjeros vemos que principalmente se ha trabajado desde una voluntad más que con acciones concretas o con acciones que hayan impactado realmente en el sistema educativo. La primera acción de orientación desde el órgano rector del sistema educativo chileno en el Ministerio de Educación viene recién en el año 2007, 2017, a pesar desde que teníamos con un aumento sostenido de migración en los últimos años y que siempre Chile ha sido un país receptor de población extranjera, más allá que no lo tengamos tan documentado. Y es una orientación técnica para la inclusión educativa de los estudiantes extranjeros que más que plantear cosas particulares o más que plantear directrices claras a los centros educativos o más que plantear una política educativa en sí misma, lo que plantea más bien es una orientación blanda, una orientación en términos como de voluntades. La segunda, una política nacional de estudiantes extranjeros que también, nuevamente independiente de su nombre, habría que ser bien crítico porque al revisarla o al analizar cuál es el impacto que tiene esta política también es muy menor. Se promueven ciertas cosas, se intencionan ciertas cosas, pero cuando, sobre todo en términos educativos, no existe desde la política pública un acompañamiento directo desde los recursos, desde las personas que van a estar asociadas a esos centros educativos o a esos sostenedores acompañando este proceso, difícilmente, sobre todo considerando las características del sistema educativo chileno, que es altamente segregado, que es altamente inequitativo, que no tiene instalada la justicia educacional, como veíamos en la exposición anterior, difícilmente este tipo de voluntades se instalen de buena forma en el sistema educativo. Y en el año 2017 también, y este sí probablemente considerado como un avance, tenemos un identificador provisor escolar que es un número asociado a estudiantes extranjeros que aún no contaban con la regularización de residencia en Chile finalizada. Entonces, independiente que los incluíamos en el sistema, que podían ser parte del sistema, que podían acceder, la forma en que podían acceder era en un nivel inferior a los nacionales, a los nativos, o a un nivel inferior a los de los extranjeros, estudiantes extranjeros, que sí tuviesen su proceso de regularización al día. ¿Qué podemos hacer entonces desde la educación, desde la política educativa y desde el Estado? Yo identifico cuatro elementos centrales desde donde debiésemos trabajar. Desde aquí entonces vemos a la escuela, al profesorado, a las familias y desde la política pública. Desde la escuela es necesario promover ciertos, promover y garantizar la incorporación de ciertos elementos que faciliten la incorporación de los estudiantes extranjeros. Y desde aquí entonces, desde mediadores culturales que sean capaces de identificar y de acompañar incluso en procesos de lengua distinta a la nuestra. La identificación de necesidades de apoyo con la finalidad de entregarlas previo a que exista el problema o previo a que existe el abandono escolar. Diversos elementos que sean promotores de trayectorias educativas exitosas. Podemos mirar a nivel internacional, hay muchos enunciados, pero también debemos identificar los que a nosotros nos están siendo más exitosos. Desde ahí entonces también el promover y el garantizar una educación en la lengua de nosotros como país de receptor. Y también la mantención de la identidad. La inclusión, en ningún caso, debiese garantizar la mantención de esta identidad de las personas que vienen a incluirse en nuestro país. Junto con esto también, la escuela se configura como uno de los espacios desde donde los estudiantes extranjeros identifican la promoción del bienestar. Y desde acá entonces, la forma en que las escuelas acompañen el desarrollo de estos niños, acompañen los problemas diarios, acompañen las diferentes dificultades que tienen, no solo desde el aprendizaje, no solo desde lo escolar, sino que de su vida en general, desde la comunicación y desde diversos otros aspectos que necesiten integración, van a promover mayor bienestar en ellos. Evitar el agrupamiento, basta literatura tenemos en cuanto a lo nocivo que es el agrupamiento escolar en términos de rendimiento, de habilidad y en este caso de nacionalidad incluso. El poder entregar apoyo y orientación a las familias, de estos estudiantes con la finalidad de que también se sientan parte de esta comunidad escolar y el poder transmitir y formar a toda la comunidad educativa desde la valoración a la diversidad y a formar en diversidad. Y aquí también lo puedo ligar con la presentación anterior y cómo el currículum también ayuda a esta formación en diversidad. Desde el profesorado entonces tenemos un déficit desde la formación inicial docente, que no incorpora en la mayoría de los casos una formación a promover el aprendizaje y a la instalación de procesos educativos en contextos diversos. El poder preparar en diversos enfoques pedagógicos que nos permitan atender a toda la diversidad de estudiantes que vamos a tener en las escuelas. El poder trabajar desde la flexibilidad curricular y desde entender que la promoción de las escuelas no debiese ser hacia un asimilacionismo cultural, sino hacia comprender una visión de tolerancia, respeto y valoración a esta diversidad. El poder deconstruir en ciertas concepciones, percepciones, no solamente del extranjero como ser humano, sino también de los procesos migratorios, de lo que significan para las familias, de lo que significan para los seres humanos los procesos migratorios. El poder resguardar las expectativas que se establecen desde los profesores hacia el alumnado extranjero, entendiendo que estas aportan en gran manera a los resultados que ellos van a ir a tener a futuro. A menor expectativa, menor va a ser el resultado en términos académicos que ese niño o niña tenga. Y el poder resguardar entonces las prácticas y el discurso. Y aquí, esto es una dicotomía bien interesante, porque lo que hemos visto en términos nacionales es que en términos de discurso, las comunidades educativas, el profesorado también, se manifiesta con un discurso muy tolerante, muy de promoción de la diversidad, muy de inclusión, etc. Pero a la hora de mirar las prácticas, las prácticas no siempre van orientadas a esto mismo. Una dicotomía permanente entre el discurso y las prácticas también merma estas posibilidades reales de inclusión. Desde la familia entonces, el poder comprender la importancia que tiene la educación, también al igual que el profesorado, el manifestar altas expectativas por el proceso educativo y por los resultados que esperan de sus hijos y de sus hijas, la incorporación temprana en el sistema educativo del país receptor, también las investigaciones nos plantean que han logrado mermar un poco las brechas que pudiésemos tener entre estudiantes extranjeros y los estudiantes nacionales y un acompañamiento y un apoyo emocional permanente a sus hijos y hijas, entendiendo que desde el bienestar familiar también vamos a promover el bienestar en la escuela y por ende el establecimiento de trayectorias que sean mucho más exitosas en términos de inclusión en el sistema educativo. Y desde la política pública entonces, y aquí decisiones no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel estatal, el aumento de recursos que permitan a las escuelas poder financiar las necesidades que tiene la recepción de estudiantes migrantes extranjeros a las escuelas, el poder establecer planes de formación no solamente en el apoyo permanente que desde la institución rectora se da hacia las comunidades educativas, sino también hacer una bajada hacia las escuelas formadoras de estos profesores, entregando mayores conocimientos y herramientas que les permitan sentirse seguros de trabajar en población diversa. Las investigaciones demuestran que mientras más seguro me siento yo de los conocimientos que estoy entregando a los otros y de la cultura de los otros, de esta diversidad de aula que tengo, mejor va a ser mi relación y mejor va a ser mi desarrollo profesional para con ellos. El poder establecer cambios en políticas sociales, no solamente en materia educacional, sino que también en términos de vivienda, en términos de acceso a áreas verdes, en términos de tener una sociedad más armónica, no solamente desde lo político, sino también desde lo tangible en términos territoriales. El poder reducir ciertas desventajas que acarrean ya, el desplazarse, en los procesos migratorios acarrean ciertas desventajas, ya sea por las composiciones familiares, porque hay algunos familiares que se quedan y otros llegan, por la poca red de apoyo que tienen. Esto es necesario también entonces que desde la política pública podamos reducir estas brechas que tenemos en comparación a los nacionales. El poder promover y el poder garantizar la incorporación desde los años más tempranos de estos niños y niñas extranjeros a la educación infantil y el poder evitar la concentración de estudiantes extranjeros en escuelas ya desfavorecidas que es lo que pasa hoy en Chile. La mayor cantidad de estudiantes extranjeros se concentra en establecimientos educacionales que concentran a su vez la mayor cantidad de estudiantes con índices de vulnerabilidad altos, lo que hace suponer que complementamos desigualdad. Tenemos desigualdad por origen y además desigualdad económica y social. Por ende, el espacio de desarrollo educativo que le estamos brindando a esos niños también es menor al que debiésemos estar entregando. Ya como para ir cerrando la idea, es necesario que los estados, desde la política pública, entiendan que hay ciertos factores que generan desigualdad y que está en sus manos el poder trabajar por acortar esta flecha y no promover la exclusión social desde acá, desde la escuela. El comportamiento de las escuelas es y va a seguir siendo un predictor del futuro social del país y ahí también hay que tener mucha atención en eso. No podemos seguir siendo un modelo que reproduzca desigualdades desde la escuela. El tercer punto, que va muy vinculado al proceso social y político que está teniendo hoy día Chile con el proceso de cambio constitucional, etc., es necesario que nosotros lleguemos a un acuerdo social que establezcamos cuáles son los tipos de ciudadanos que queremos formar y desde que tengamos certeza de cuáles son los tipos de ciudadanos que queremos formar, el poder aplicar desde aquí entonces la política pública y entender también que el contexto democrático no puede ser desarrollado sin entender que el respeto a la diversidad cultural es uno de los agentes fundamentales para poder hacerlo. Tenemos dos entonces aquí como la dicotomía que se ha producido desde el Estado chileno, tenemos en la gráfica a la izquierda respuestas débiles desde el Estado y los gobiernos que han generado y que van a seguir generando mayores brechas entre estudiantes nativos y estudiantes extranjeros y desde aquí entonces débil o nula inclusión social y educacional lo que no solamente va a traer consecuencias para estos estudiantes sino también para su familia y para la inclusión de ellos en el futuro laboral y en el futuro social a diferencia de lo que debiésemos estar promoviendo y lo que debiese estar pasando que es políticas de inclusión claras que permitan garantizar los derechos de esos niños y niñas por desarrollarse, por incluirse en un sistema educacional que promueva y que garantice sus derechos con la finalidad al final de poder desarrollar sociedades que promuevan, que valoren y que sean que sean respetuosas de esta diversidad que hoy día tenemos en términos nacionales. ¿Qué tenemos entonces? Una oportunidad en el sistema educacional el poder garantizar los derechos de los niños y de las niñas valorando la diversidad y la inclusión nos va a permitir tener una sociedad mucho más armónica y cohesionada. Entendamos que las diferencias en los seres humanos que es lo que vemos hoy día también en el caso chileno, normalmente en vez de considerarse como un valor que se acopla estas diferencias que podemos llegar a procesos de inclusión, más bien vienen generando procesos de desigualdad en cuales algunos vienen desarrollándose desde ciertos privilegios frente a otros que no se desarrollan con estos privilegios y más bien siguen quedando a la espera de poder tener más oportunidades y poder alcanzar un bienestar y un desarrollo mucho más pleno de sus proyectos de vida. Eso.